Llevamos casi dos horas, así que vamos a aguantar un poquillo más. A ver si redondea... ¿Dónde estoy? No veo nada. Estoy subiendo por arriba por inercia, pero... Pero vamos, que es que no veo. Está hiper oscuro todo. Tenía que haber mirado tal vez que había abajo, a ver si veo una pieza de corazón o algo así. Circo del espejo. Joder, me han encerrado. Bueno, en realidad han encerrado la estatua. Y me hacen pelear. ¿Contra qué? Tres bichos. Cuatro, cinco. Bichos de mierda. Que tengo que matar todos a la vez, evidentemente, ¿no? Bueno, vamos a transformarnos en bestia directamente ya para hacer el ataque múltiple ese. Voy a ir eliminándolos uno por uno y cuando queden dos ya los mataré la vez. Esto es un poco anticlimático después del jefe, ¿no? Te has cargado aquí un jefe zaco. Tope guay. De repente te ponen gente genérica. ¿Qué haces mirando a la pared? A ver, he matado a tres. Me faltan dos. Uno aquí y el otro ¿dónde se ha metido? Aquí. Acercaros. Ya está. No veo la dificultad ni el sentido de esto, pero bueno. Pero bueno, lo importante es que ahora tengo un teletransporte aquí. O sea, es muy probable que esta estatua tenga que llevarme la pola bravas con Midna. Vamos a ponernos manos otra vez. Y sube por la serpiente. Es parecida a la estatua que había en la sala esta de... A ver. Ole, ole, ole que baile, ole. Toma, 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 toma. ¿Lo voy a enterrar bajo tierra o me la voy a llevar para arriba? Me la voy a llevar para arriba. ¿Eso es una mina o una bomba? Ah, no, no. Lo estoy enterrando bajo tierra. Y he sacado no sé qué. A ver, voy a intentar no adelantarme los acontecimientos. Voy a ver qué es eso. O bueno, me lo explicarán en vídeo, digo yo. A ver, Midna. No sabes palabras de inteligencia. Oh, no, es un medallón y faltan varios pedazos y tengo que coleccionarlos, ¿a que sí? Ahí es el espejo, está roto. Oh, 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 oh. Chan, 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 está enfadada. Y ahora está triste. Vale, han roto el espejo en X pedazos y tengo que recuperarlos. Si esto ha pasado ya muchas veces, o sea, recuperar pedazos de algo. ¿Y eso es? Las sombras que buscáis albergan el poder del mal es lo que tienen las sombras en estos juegos. Héroe guiado por el destino y portador de la marca de los elegidos. O sea, el triforce, escuchadnos. Somos los sabios que nos acabamos de inventar, que por orden de las diosas custodiamos desde siglos el espejo del crepúsculo. Pero lo han roto y nosotros no hemos visto nada de nada, porque lo guardamos muy bien. El espejo del crepúsculo que busquéis fue roto en pedazos por una poderosa magia. Una magia cuyo poder viene de las mismas tinieblas y que solo él posee. Ganondorf, Ganondorf. No tienes cara. Su nombre es... Ah, vale, que estabas de espaldas. Parecía que lo de arriba tuyo era un gorro. Su nombre es... Ganondorf. ¡Chan, chan, chan! ¡Wii, wii, wii, wii! A que nadie se lo esperaba. ¿Cuánta gente del chat no se lo esperaba? A esperar que el streaming llegue a esto. Si es que no sorprende a nadie. ¡Ups! Se me perdió lo que han dicho ahí. No sería importante. Era un hombre eternido por su poder para dominar la magia oscura. Venga. Avanza un poco. Pero el poder lo cegó. Es verdad, tenía los mismos símbolos que los sabios estos. De lo que hay en Off Time, me están diciendo en el chat. El poder lo hizo descuidado y acabó siendo una más de sus víctimas. Pero los sabios son luminosos. ¿Por qué sí? Y con poderes mentales, por lo visto. Pero están manejando la espada sin tocarla. Y se murió para siempre. Ganaron los buenos. O sea que no estás haciendo nada. Aún así, el triforce de la fuerza... Bueno, se lo ponía aún así, pero es evidente que se ha iluminado el triforce de la fuerza. Solo es una herida superficial. No habéis hecho nada. Se liberará de la prisión, digo yo, ¿no? Y se vengará. Pero esto es porque los sabios siguen vivos. Bueno, como por burla del cielo, él también poseía el poder de los elegidos. Pues se ha cargado a uno. Con la mano desnuda. Y se descojono vivo. Bueno, venga, ¿qué va a pasar? Pero Ganondorf mató al sabio del agua. No es el momento de perder el tiempo mirando cosas. Deberíais preocuparos del que os quiere matar. Ah, seguro que lo van a encerrar en el mundo de las tinieblas o algo así. O, ¿qué está pasando? Oh no, es un portal como el del Skyward Sword, por Dios. ¿De cuántos juegos tiene referencias el Skyward Sword? Creo que el sonido que ha hecho es el mismo. Esto es un sabio murió y el otro quedó encerrado. Anda, coño, se ha quedado la máscara ahí. Me han matado. Eso es el crepúsculo ya, me imagino. Que es el crepúsculo, pero quiero decir, el portal, el estilo del portal, de repente así, se abre y el sonido que hace es como el del Skyward Sword. Su ruido y avaricia se tornaron en rencor en maldad. Bueno, si me lo imagino, es lo que tiene que tener en una dimensión paralela. Quizás esa maldad sea la que ha transmitido a Zant y con ella su poderosa magia. Perfecto, ahora sabes el origen del poder de Zant. Pero ya es tarde, Zant ha destruido el espejo, ¿vale? Solo el legítimo líder del pueblo de las sombras puede destruir el espejo del crepúsculo. Zant solamente lo ha quebrado. O sea, lo ha partido en cuatro partes y tienes que encontrar las partes que faltan, bla bla bla. Su espejo solo pudo romper el espejo en pedazos y todo el que, o sea, que ahora se hayan ocultos por todo hirule. Uno en el monte de las nieves perpetuas. Otro aquí, evidentemente. Otro en una arboleda antigua. Y otro en los cielos. ¿En los cielos? Enviado de las diosas. Solo vos podéis reunir los tres pedazos, más el que está aquí, pero bueno, se lo han emitido. Está preparados, pues en cada uno de esos tres pedazos reside un enorme poder. Vale, y... 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 Y nada, no me van a explicar ese poder en qué consiste y nada, no me van a poner sobre alerta, pero bueno. Hola, primer pedazo que la gente se empeña en omitir. Vamos a buscar a tus compañeros. Mola que de verdad refleje, o sea, es un espejo de verdad. Hola. No me han explicado una mierda, me han dicho que vaya a las montañas, a los cielos y al bosque. Y alguien, no sé si en el pueblo anterior me habló de ir al bosque, así que... O sea, al bosque no, de ir a la montaña, así que imagino que el siguiente paso será ir a la montaña nevada. Bueno, el siguiente paso es buscar cómo coño salgo yo de aquí, ¿no? Porque... Estoy perdido. Por esto. Bien, estas escaleras no me estampo. Pico nevado creo que era, es lo que estoy deduciendo, que... Tiene que ser por el pico nevado, pero... Hubiera sido un detalle que me hubieran puesto una salida fácil de aquí, ¿no? Una forma más rápida de salir. Oye, tú. Pues, vale, no es por aquí. Se tiene que poder salir de verdad por una zona más fácil. O teletransportándome, claro, pero voy a buscar a ver si hay alguna forma de salir. Teletransporte, vale, ya me están diciendo lo de teletransporte. Voy para allá, enseguida. Ahora mismo. Voy a... Comprobar que de verdad no haya ninguna otra salida. Me parece una putada lo de que no te digan, venga, sal por aquí. A tu derecha puedes ya volver al mundo... O sea, a donde estabas. Te hacen... Te hacen teletransportarte para todo ahora. Lo cual en realidad es mejor, porque queda un poco absurdo que de repente... Mira, pues por aquí vuelves al principio y dices, coño, ¿y pa' qué he dado vueltas? ¿Pa' qué me he pasado un templo entero, no? ¿Pa' llegar hasta aquí? Pero bueno, vamos a teletransportarnos. Hacia... ¿Puedo teletransportarme directamente hacia el castillo? Bueno, evidentemente no. Está sellado por magia. La montaña nevada... Bueno, voy a ir a la taberna y ahí me explicarán cómo ir al siguiente sitio, digo yo, ¿no? Espera. ¿Este es el puente que está roto? Debería ir al puente ese que estaba roto, ¿no? Para arreglarlo de una puñetera vez. ¿Podéis decirme dónde estaba el puente roto ese que tenía que arreglar? Porque no recuerdo dónde estaba, la verdad. Todos estos sitios me parecen un poco iguales. Ah, claro. Pero ahora que lo pienso, no tengo el... Izquierda superior de Ered... Superior izquierda de Eldin, o sea, aquí. Y la ruta más rápida va a ser a través de aquí, digo yo. Voy a Kakariko. Y ya, voy a ir hacia esa zona para que me activen ese teletransporte. Para hacer eso no vaya a ser que al final me sirva para algo. No me gustaría encontrar el momento en el que me sirva para algo y no lo tenga hecho. He vuelto al pueblo. Al pueblo de los críos estos. Debería ser por ahí arriba, si no recuerdo mal. ¿Se sorprenderán de ver al perro? Oye, ¿por qué suena música chunga? Hola. Venga ya. No puedo hablarte, ¿no te sorprendes? Ah, dios de la porra. Suena música chunga y no sé por qué. ¿Es un pueblo? Desde el pueblo creo que no vas a poder. Eso es una forma de comprobarlo. Eso sí, no sé por qué sigo siendo perro. Vale, estoy yendo a la montaña. No es por aquí. Me disculpe, caballero. Por cierto, voy a transformar en humano. Es ridículo que vaya en forma de perro. ¿Qué? Humano. He dicho que no. No es que te pueden ver, te es que te pueden transformarte en algún lugar donde nadie te vea. ¿Pero qué más dará? Que sepan que estoy endemoniado. Vamos a llamar a Epona. Si encuentro una hoja de esas, de llamar a Epona. Es por aquí yo creo donde tengo que ir. Vámonos surfeando, anda. No, en tierra no vale para nada. Espero que metan más templos con lo de surfear porque me ha molado. De surfear en el cacharro ese. Pero hay cosas que, desde que me lo dijeron, no los he vuelto a usar. Como por ejemplo, sin ir más lejos... El boomerang tornado todavía no lo he tenido que volver a usar. La botas de hierro rara vez. Y no sé por qué me las he equipado. Equípate el aerodisc. He dicho equipate el aerodisc cuando... Vamos a llamar a Epona. Espero que conteste de noche. Tengo que llegar desde el norte. Ve a la ciudadela y de ahí al puente. Vale, perdón. Hombre, ya que estoy voy a probar, ¿no? Pero... Pero si es posible que... Que los bichos están en un lado, desde el oro no pueda llegar. Link, joder. El del correo. Correo. Cartero. Por fin te encuentro. Tengo un correo para ti. Dos mechas. ¿Nuevas bombas? Bueno, pues por lo menos me va a servir de algo... Me va a servir de algo el... El haber venido para acá. Porque estoy al lado de la tienda de bombas. Correo. Artículo muy preciado. ¿Qué tal, Teba? ¿Sigues viajando? Bla, 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 bla. Me da igual. Tengo un nuevo tipo de explosivo. Cuando lo uses, no te lo hace todo asombro. Vale, voy para allá. O sea, cuando digo voy para allá, digo... Voy a dar la vuelta y voy a andar tres metros para adelante. Y voy a la tienda del bombas. Hay varias piezas de corazón que tienes que coger con el héroe disco. Creo que en una de las últimas malmorras tienes que volver a utilizarla. Vale. Si sabéis, por cierto, donde hay piezas de corazón que pueda coger ahora mismo una, no me vendría mal. Porque tendría un corazón más ya. Cámara. Estoy aquí. Gracias por apuntarme. ¿Tú eres la tienda de bombas? Es un bicho bomba, me están diciendo. Bueno, me han jodido la sorpresa, pero no pasa nada. Ya voy a verlo, de todas formas. Hola. Por fin he conseguido completar el senado de bombas. Echa un vistazo a las bombas, ¿vale? Bomba insecto. Es un precioso insecto que anda... Que anda solo y explota. ¿Lo necesito ya? Porque si anda solo quiere decir que se pondrá a andar para adelante a veces y me va a joder cuando quiera reventar alguna cosa que esté parada. Ah, el candil, es verdad. Ahora sí que tengo pa'l candil. Solo por probar voy a vender las bombas de... Voy a comprar... Vamos a vender las bombas estas. 39 rupias. Eh, no, 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 espérate. ¿Ahora qué lo pienso? Si es que ya tengo las 300. Ah, voy a ponerme el candil. Dame por culo a todo. En el... El aerodisco no creo que lo use muy... ¡Coño! ¡Qué desgraciado! En cualquier sitio puedo hacerlo y me... Fuego a todo. Pumba. Nada, me la apaga. Qué capullo. Ahora, pues nada, ya no estás junto. ¿Puedes conseguir más sacos de bombas? Sí, puedo conseguir más sacos, ya lo sé, pero no sé dónde. Hay dos rocas, a ver, en Cacarico, donde explotaste para ir al fondo del lago, arriba en la montaña, hay dos rocas que tengo que explotar con flechas bomba. Eh, vale, voy a buscar eso ahí. Supongo que dices... Aquí, aquí, ¿no? Para. A ver, voy a bajarme de puana. Bueno, de todas formas, seguramente iré a hacer las cosas más atractivas, como encontrar sacos de bomba y todo esto en el siguiente live stream, que ya he terminado el templo y ya se han pasado las dos horas. Por aquí había algo, decías, era aquí, donde había que reventar algo con flechas bomba. No te metas dentro, no me meto dentro. ¿Eso de ahí puede ser? Eh, vamos a usar el arco para mirar mejor. ¿Eso de ahí? ¿O en qué agujero? Eh, a ver si nos lo podéis explicar. De momento. Arriba hay dos rocas. ¿Arriba dónde? Eh, yo no veo nada. ¿Por dónde has entrado ahora? ¿En esta parte de aquí puede ser? Dios, no se ve nada. Sigo sin ver nada, eh. Hay un árbol con rocas afuera de la cueva. Hay un árbol con rocas con las flechas bombas. ¿Esas dos? Esas dos rocas de ahí arriba, no me fastidies. Ala, vamos a... Joder, ¿cómo te gusta jugar con las bombas, Link? No están combinadas ahora por algún motivo. Vamos a combinarlas otra vez. Ahí. Ah, claro. Me he equivocado de botón. Combinar. Ahora. Y una pieza de corazón. Y me están diciendo que lo acabo de ver, que coja la pieza con el boomerang. Como de todas formas no puede ser de otra forma. Espero que llegue. Sí. Sí y no, porque no la ha cogido. Fija el objetivo. Vamos a ver. No te rías de mí. No hay forma. O con el gancho, están diciendo otras personas por ahí. Pero sin embargo es que ahí me aparece. Vamos a fijarla, vamos a fijarla. Y luego muchas veces más por ahí al lado, a ver si... Si se queda rondando un rato, ¿la coge? Sí. Ah, bien. Ya tengo otro corazón. Perfecto. Otro más. Pues... Oh, se ha gastado... He debido tener fuera el candil demasiado tiempo y se me ha gastado. Pero bueno, no pasa nada. De hecho, aquí me venden aceite para el candil, ¿no? En algunas de las tiendas. Pues ya que estoy gastando las rupias. ¿Qué pasa? ¿Tú quién coño eres? ¿Y eso de ahí? Oye. Hola. Me ataca un pájaro. Bla, 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 si. ¡Ah! Hacía mucho que sabía que ibas a venir. ¿Has visto un joven gorón en la ciudadela? Creo que está pasando un mal rato. No puede surtirse de agua termal porque no está arreglado el puente del oeste de la ciudadela. Ah, el puente es esto. Precisamente, la alomercado está haciendo una gorocolecta para reparar el puente. ¿Por qué no nos vuelves a ayudar participando de la gorocolecta? No, que te den por culo poder arreglar el puente directamente. Au, estúpido pájaro. Ya me has hincha los cojones. Que le den. Voy a rellenar de aceite el candil ya que estoy. Joder. Nada, está cerrado. Pues mira, habéis perdido un cliente. Así os lo digo. Que os den por culo. Me voy con Midna, por cierto, a... A donde tengo que ir. Supuestamente tengo que ir por ahí arriba. O sea, que tengo que dar una vuelta del copón. Porque el que más cercano es aquí. En la ciudadela. Así que vamos a la ciudadela. Pero bueno. Yo creo que voy a... Voy a dejarlo... Cámara. Si nos enfocamos. Gracias. Voy a ir, eso. A la... A la ciudadela y terminaré el streaming aquí. Bueno, me he salto un montón de piezas de corazón. Pero tampoco pasa nada. No sé dónde están. O sea, si supiera dónde están las habría cogido. Pero como no lo sé... Está al sur de la plaza central. Y si el mapa no me engaña, el sur está para acá. La tienda para millonarios. Debería volverme humano, tal vez, ¿no? No sé si la gente le va a gustar. Joder. Aléjate de la ciudad. Desgraciados. A ver si hay algún sitio. A ver si hay algún sitio donde me pueda transformar sin llamar la atención. Anda. Anda, porra. No hay ningún callejón aquí. O sea, aquí no hay nadie. Coño, los gatos. Callejón de los gatos. Si hoy empiezas en la casa de Giovanni, ¿por qué no saldrá? Esta es la casa de Giovanni, ¿no? Este es el... ¿Qué es eso de ahí? Una pelota. Esta es la casa del Giovanni, este. La que puedo cavar ahí para entregarle las almas. Voy a ver si tengo suficiente, ya que estoy. Vamos a escarbar. En la tienda para ricachones hay una armadura. Deberías también... Puedes coger la bolsa de 600 rupias. Vamos a ver, vamos a ver. Eh... Tú. ¿Tengo suficientes almas? 12 espectros más necesito. Pues nada, me voy. A ver, de gatos, dejadme en paz. No deberíais tener miedo de mí, soy un perro. A ver, tú eres de mi raza. Guau, guau. ¿A ti qué te gusta? Soy el mejor cogiendo huesos que metí a la gente. No soporto el emperador de las calles, me da igual. Es un perro. Tampoco tiene que decirme nada de interesante. Buenas. Hola. No, ahora tenéis miedo. Anda, un hueso. Coge el hueso. Dios, solamente en el ángulo justo. Ahí. Vamos a hacerlo al perro ese que quiere un hueso, a ver si me da algo. ¿Quieres el hueso? Cógelo. No era tan bueno cogiendo huesos, cabrón. Así que te lo tengo que dejar al lado como un tonto. Tírale hueso al perro. No, no lo ha cogido. Y esta es la que ha ido cerca. Au. Estamos haciendo mucho el imbécil aquí. A ver, perro, hueso. Toma. Eres tonto. Voy a salir de la ciudad y volverme humano para hablar con la gente. No tenía que haber venido aquí con forma de perro. El guardia, mira qué buen guardia, macho. Ha visto aquí a una bestia y no ha hecho nada. Anda, mira que no hemos encontrado. Dame tu alma. Ahora me faltan 11 espectros nada más para que me dé algo el tío ese. Y ahora vamos a transformarnos en humano porque ya estoy hasta los narices. De ser un perro. Te puedes transformar en el callejón de la tasca. Ups. Bueno, pues ya he salido. A ver, perro, hueso. Ese tipo... Ese tipo está mirándonos. ¿Qué estará diciendo? El hombre que está justo en línea recta de donde estoy yo. ¿Ves? Nos tiene que dar la mirada. ¿Cómo? Tú. Un gorón pasó por aquí hace un rato. ¿Qué andará haciendo? El puente del oeste está roto y no se puede salir. Sí, ahora me encargo del problema del puente. ¿Qué demonio...? Se ha volatilizado. Perro, ¿dónde está? Te doy tu hueso de una vez. ¿Qué es el hueso? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¡Eh! ¡Hala! Si soy humano sí que lo coge. ¡Cómo mola! ¡Tráemelo! ¡Qué cabrón es el perro! Y ahora me sigue. Ahora le he caído bien. Sí, voy a la tasca. Voy a la tasca. Tranquilidad. En los medios, por favor. Los gatos ahora... No, siguen intentando hablarme. Pero ahora solo dirán miau. Anda, lo puedo coger. ¡Eh, gatico! Hostia, no me acordaba que podía coger a los gatos. Te lo dejo ahí. La tasca. Voy para allá. Pero primero quiero hablar con el gorón ese que supuestamente tenía algo... ¿Qué? Pero... No sé qué me estás contando. A ver, este es el gorón que tenía problemas. Mi padre no consigue watermall de hace coro tiempo. Por eso últimamente está en la salida de la puerta oeste sin hacer nada. Va. Este con este ya hablé, entonces. Vamos a la tasca. De una puñetera vez. Y vamos a terminar el vídeo aquí. Y ya haré emisiones secundarias y buscaré por ahí en el siguiente vídeo. Bueno, el siguiente live stream, quiero decir. Hola, gatico. No, dice nada, evidentemente. No puedo entenderle ahora. A ver. Guardianes del universo. ¿Qué os contáis? Ahora lo que más me interesa es la leyenda de los Uka. Como ya sabrá, se considera que el reino de los lunes fue creado por los ilianos. La raza más cercana a las diosas. Pero según otra teoría, hace mucho tiempo existe una raza aún más cercana a las diosas. Que fue quien creó el reino de verdad. Los Uka. Los Ukayaya. Con el tiempo los Uka dejaron Hyrule a los ilianos y crearon para sí mismos una civilización flotante. ¡Oh Dios! No me digas que va a haber una civilización de Ukayaya luego. Lo de la ciudad flotante. Según crean los urbitos del tema, de esta razón vive en la metrópoli flotante, en algún lugar del cielo. La leyenda de los Uka me fascina. Ojalá tenga la suerte de conocer. Pero bueno, si eran habitantes del cielo, técnicamente los Uka eran los del Skyward Sword. Nunca había oído que se llamaran así. Bueno, da lo mismo. Tú. Oh Link, veo que seguís bien. ¿Descubriste algo del patíbulo tú antes o no eras una tía buena? Como mil de ser vudirule que soy, hace años que he ejercito todo el de la princesa de la celda. Vale. Oye, hablas del espejo mandito. Bah, da igual. Y tú eres el de mi pueblo. En cuanto sepa... Lo... En cuanto sepa, algo otra vez. A ver, estoy recopilando información. Vale. O sea, no han dicho nada de nada. Y el cartero está aquí haciendo nada otra vez. Y la tía esta intentará ligar con nosotros. ¿Qué tal está Ilia? Tratándose de Leonardo seguro que encuentre una forma así. Devuelve la memoria. Pero en fin. Tú tienes sus propias cosas de las que preocuparte. Así que, haz lo que tengas que hacer. Ve a hablar con Salma. Si no sabes qué hacer ahora. ¿Quién es Salma? Está indagando Aldo sobre la montaña del norte. Vale. Echa un vistazo al mapa para saber dónde está. Vale. Mapa. ¿Dónde está la montaña? O sea, el pico nevado se fue de ahí. Vale. Es justo donde estaban estos congelados. Los Zoras en conserva. Vale, pues... Simplemente... Bueno, espérate. Voy a... Investigo por el pueblo qué hora tenemos. Es un poco tarde ya. Vamos a cortar aquí. Voy a guardar, por cierto. No sería una mala idea. Ah, mira. Ahora en lugar de las piezas esas flotando. Me aparece ahí las piezas flotando del escudo. Bueno, del escudo. Del espejo este. Bueno, vamos a guardar. Y vamos a terminar el live stream por hoy. Luego tengo que ponerme a renderizar vídeos y todo esto. Así que... Así que nada. Nos vemos el próximo día. ¿Cuántos vídeos hemos sacado aquí? ¿Cuatro o cinco? Pues para... Para la semana que viene seguramente. O bueno, para el final de esta semana. O para el fin de semana. No lo sé. Ese será el próximo live stream. Ya lo anunciaré. Con un poco de tiempo, como siempre. Y nada. Mañana estaré en el canal de... Bueno, en el canal de Bicomers, ¿vale? Para grabar más... Para grabar más... Yards of War 3. Que vamos a empezar ahora la campaña cooperativa 3. Y... Y el miércoles, ¿vale? Una cosa que se me ha olvidado decir. No sé por qué lo he dicho tan tarde. El Mass Effect. Se me jodió la partida que tenía. O sea, no. La partida no. Se me jodió... El vídeo que grabé el viernes pasado. Intenté hacer el live stream del Mass Effect. Y se jodió. Entonces... Bueno, intenté hacer el live stream. No se podía. Porque la página de TwitchTube estaba caída. Y luego grabé por mi cuenta. Y me pasé todo el... Todo el planeta... El Feroz. Y... Se me jodió el vídeo y no hay forma de recuperarlo. Entonces... Seguramente empiece una nueva partida. Llegaré hasta esa zona. Hasta el planeta. Como... Eso al principio te dejé energía entre los tres planetas. Feroz. El de la excavación de Liara y el otro que no recuerdo cómo se llamaba. Y llegaré hasta... Llegaré hasta... Hasta Feroz. Y haré el live stream del planeta de Feroz entero. Pero claro. Tendré menos equipación. Tendré menos de todo. Así que no sé cómo va a ser eso. Pero bueno. Nos vemos entonces mañana con... Jazz of War. Y el miércoles con... Con Mass Effect. ¿Vale? Intentaré llegar hasta donde me he quedado. Pues nada. Hasta luego. Nos vemos... Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.